Una lucha por mí, ni por ti, ni por cualquier Me iré hacia adelante como si fuese todo lo que existiera Me importa una mierda lo que venga porque sé que llega Aunque tengas que ir a la otra punta del paisa por ella No me arrepiento de nada de lo que hice hasta ayer Si era lo que quise, créeme que lo quise como nadie más lo supo hacer A pesar de los días grises no guardo rencor Dolió pero me hizo mejor El tiempo nos trajo al lugar que al final merecíamos Veo tan lejos a dos, ya estuve solo y no temo a la deos Todo lo que sienten lo siento por dos Soy un acierto por cientos de fallos Y planto en los huecos que dejo una flor Nunca supe quedarme Tuvieron que atarme para poder verme de nuevo más tarde Yo no soy habitable aunque tiemble todo el cuerpo me arde Tengo en el pecho un agujero negro que absorbe y se nutre de lo que viví Sin que me dé cuenta me deja sin nada y al llegar la noche me absorbe a mí He intentado correr hasta que la ansiedad la provoque mi fatiga No la ciudad, un orgullo capaz de aguantar la tormenta que venga Aunque a veces la duda me hagan naufragar Y juro que muero de hambre en mitad de este mar Antes que de exceso en la jaula Me niego a pintar los barrotes de cian y llamar libertad a una trampa Me brillaban los ojos cada vez que hablaban de normalidad Me sentaba en un sitio con el que soñaba Mandar a la mierda lo poco que queda o callar Sin saber que de cualquier manera todo esto iba a acabar igual Vi toda mi vida pasar al verte llegar al lugar donde estaba Eras el final de una caída desde otra galaxia Y aceleraba Y aceleraba Sin saber que de cualquier manera todo esto iba a acabar igual Gracias por ver el video